Ya a las 7 de la mañana con 17 minutos, como lo anticipáramos, el ex vicepresidente del desaparecido tribunal supremo electoral, el doctor Medardo Leas, ya se encuentra en nuestros estudios. A propósito de esta nota y lo que está sucediendo en el país, ¿cuál es su lectura sobre esta serie de hechos? Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias. Bueno, estará conocido porque era imposible de que se hayan presentado 5 millones de firmas, de las cuales fueron aceptadas 3 millones de firmas, para reconocimiento de partidos y movimientos políticos. Esto quiere decir que de un padrón de 11 millones, donde votan aproximadamente 8, todos los ciudadanos habíamos dado la firma para estos movimientos. Y esto es un fraude fenomenal. Y a mi criterio, esto sí pone en riesgo seriamente todo el proceso electoral, porque sin actores políticos, ¿qué vamos a hacer? Fraude fenomenal, dice usted. ¿Originado por quién, doctor? Eso es muy difícil, porque al parecer hay empresas que se robaron la base de datos o del registro civil o del Consejo Nacional Electoral y vendieron, como ha sido público y denunciado por algunos actores políticos, a los que quisieron comprarlos. Porque es inadmisible, por ejemplo, que un movimiento haya presentado 400 mil firmas y les hayan rechazado 330 mil. O sea, estamos hablando de cosas inmanejables, más aún cuando los ciudadanos no hemos visto, por ejemplo, que en las calles hayan mesas o haya una campaña de afiliación, y la ciudadanía en sí no está muy motivada a participar activamente, porque el ecuatoriano no tiene todavía una cultura democrática. ¿Y de dónde salieron 5 millones de firmas? Sería la pregunta. ¿Qué le corresponde eso sin investigar al fiscal? Porque no hay otra alternativa cuando estamos hablando de delitos. Es el único competente para realizar la investigación preprocesal y procesal penal en el Ecuador. Doctor Ruleas, ¿cómo queda el Consejo Nacional Electoral, los consejeros actuales, luego de que se denunciara este caso? Quedan muy mal, porque ellos mismos están ya acusando al otro Consejo Nacional Electoral que el software desarrollado no funciona. Y lo que es más grave, cuando ellos inician un proceso de investigación a la forma tan ligera y responsable, de preparar a la gente en 4 horas y ponerle a realizar un trabajo profesional serio que peritos o documentólogos que han estudiado años se demoran, quedan mal, porque en definitiva, como le dije, ellos validaron ya a ciertos partidos políticos y movimientos políticos. Y después dice que ahora no ha valido eso. Entonces esas contradicciones ponen en tela de duda la credibilidad sobre el Consejo Nacional Electoral. Doctor, ahora, en lo que tiene que ver con todo el proceso que se nos viene por delante, estamos hablando de algo muy importante como una elección de la primera autoridad y una serie de autoridades que se va a elegir el próximo año, en el mes de febrero. Le pregunto yo, y considerando también lo que usted acaba de mencionar, que va a ser muy difícil determinar a los verdaderos responsables, ¿la responsabilidad en este caso directa y administrativamente recae sobre los actuales consejeros? Sí, sí, porque ellos fueron los que validaron y aceptaron a todos los partidos políticos que ya han sido aceptados formalmente. Y cuando se iba a terminar el proceso con los nuevos, cuyo proceso terminaba el 17 de este mes, ahora resuelven por pedido de un fiscal revisar todas las firmas. Yo no creo que tenga la capacidad técnica. Y lo más grave, como le digo, es que nosotros entramos ya a un proceso deslegitimado. ¿Con qué credibilidad los ciudadanos van a comparecer, por ejemplo, a la votación? Yo creo que lo más idóneo hubiera sido que dejemos que el problema legal lo solucione la fiscalía, porque no podemos nosotros impedir que eso suceda. Pero que cumplamos las siguientes etapas. Por ejemplo, si solamente se exigía que todos los movimientos y partidos políticos demuestren que tienen afiliados, que tienen adherentes en las elecciones internas de los partidos, ellos podían ante la colectividad demostrar que efectivamente tienen una organización. Doctor Oleas, eso es lo que tiene que ver a la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, los actuales consejeros. Pero también quiero plantearle una pregunta, pero antes voy a dar paso a una nota por el tema de la responsabilidad que en este caso tienen las organizaciones políticas, los partidos y movimientos. Vamos a presentar de inmediato una nota que tiene como eje fundamental una declaración que diera la semana pasada Lourdes Tibán, representante de Pachacutic. Veamos. Esta revelación la hizo la asambleísta del movimiento Pachacutic, Lourdes Tibán. A nosotros se nos presentaron cuatro o cinco oferentes diciendo cuánto les cuesta tener las firmas para que ustedes no caminen, pero de dónde sacamos esa plata, nos valía como 200 mil dólares. Ante este anuncio, el fiscal que investiga la falsificación de firmas presentadas por las organizaciones políticas no descarta llamar a confesión judicial a quienes tengan este tipo de datos. Con las personas que podamos sustanciar se tomará en cuenta en este proceso. Humberto Cholango, presidente de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, Conaye, pide que Tibán revele el nombre de quien ofreció este servicio, al cual lo califica de corrupto. Otros asambleístas, sectores políticos han dicho que revelen los nombres para que sean investigados y que para eso exista y actúe la justicia ecuatoriana. Desconoce por qué Tibán no denunció antes y esperó a que este problema sea grave. Este particular también es de conocimiento del Consejo Nacional Electoral. Su presidente, Domingo Paredes, señaló que se conoce de empresas fantasmas que se dedicaron a enriquecerse a través de la recolección de firmas, cobrando entre 25 centavos y un dólar por cada firma para el proceso de reinscripción. En esos registros hay una responsabilidad directa en el cometimiento del delito de las personas que recogieron las firmas y también de la organización política que ha contratado a esas personas. Pero conseguir una base de datos con información personal es fácil. Por el ciberespacio también circulan correos electrónicos de comercializadores que ofertan información privada en extensas bases de datos que son vendidas a precios cómodos, entre 35 y 150 dólares. Aquí se pueden obtener nombres, direcciones, actividades y números telefónicos de miles de clientes. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su Televisión Pública. Desde su lectura, doctor Olea, si esto se conocía desde hace bastante tiempo y representantes de partidos políticos, como en este caso Pachacuti, también tenían conocimiento, ¿por qué no lo denunciaron antes? Bueno, eso tendría que contestar ellos, pero era público y notorio lo que estaban vendiendo firmas las empresas. Yo confío en que el sistema de depuración interno que lo conocí, el que tiene el Consejo Nacional Electoral, hubiera filtrado todas las falsificaciones. Porque mire usted, cuando a mí me pidieron que analice cómo funciona el sistema, la cosa era muy simple. Escanean las firmas presentadas por el movimiento de los afiliados o adherentes o de los partidos políticos y lo cruzan contra la base de datos del Consejo Nacional Electoral. O sea que era imposible que se puedan presentar firmas falsificadas. Por eso yo confiaba en que el sistema funciona adecuadamente. Pero al parecer no lo hicieron. No lo hicieron. Mire usted que cuando, por ejemplo, mi amigo José Bolívar Castillo me pidió que le ayude en la verificación. La verificación era una a una. Y cuando había dudas de la veracidad de la firma, simplemente se la rechazaba. Y ahí estaba el perito grafólogo contratado por el Consejo Nacional Electoral verificando. Es decir, el origen de todo esto estaría, o por lo menos gran parte de la causa, la motivación de todo esto, estaría centrada en el cruce de información. En varios factores. Porque el primer cruce de información es el nombre y el apellido que consta en la base de datos del Consejo Nacional Electoral en el padrón. O sea, todas las personas tenemos nombres completos y la cédula. Primer cruce. Y el segundo es la verificación de la firma. Que como le dije, se lo hace visualmente, una a una. Entonces, cuando ya validan una cantidad de firmas como tres millones, a mí me pareció muy raro que con la poca capacidad técnica que tenía el Consejo Nacional Electoral se hayan demorado tan poco tiempo en hacer eso. Usted me decía hace un instante, no creo que el Consejo Nacional Electoral tenga la capacidad técnica de realizar esta revisión manual de todas las firmas de las organizaciones políticas con vida jurídica. Lo recomendable, ¿y qué sería, doctor Oleas? Lo recomendable en este momento es que dejemos la investigación penal a cargo de quién deba hacer lo que es el fiscal. Porque este tipo de delitos, como le digo, tiene una cantidad de actores. Por ejemplo, les recuerdo a los ciudadanos que cuando presentan una hoja con las fichas de afiliación, abajo hay un responsable. El ciudadano consta abajo, dice, yo certifico y garantizo penal y civilmente que las firmas que constan aquí son las de los ciudadanos que constan en las mismas. Entonces, habría que investigar al que recogió la firma y ver si el que recogió la firma efectivamente existe. Si no existe, el responsable es el director del partido. O sea, hay una cantidad de personas que tienen que dar su versión para ver dónde está la falla o dónde está el delito o quién lo cometió el delito. Porque aquí, como le digo, hay una cantidad de responsables. Ahora, ¿eso era lo recomendable antes de? Ahora, ¿ya una vez producido? Es que el proceso sigue porque el delito está cometido. Por eso yo había sugerido que dejen la parte penal a quien corresponde. Y continuemos con el proceso porque no podemos detenerlo. ¿Alcanzará el tiempo? A ver, el tiempo para la revisión no. Definitivamente, como le digo, la ley le da, por ejemplo, al fiscal un año para que realice la indagación preprocesal o procesal. Pero a la larga, por ejemplo, las demás etapas del proceso, si nosotros tomábamos un control total sobre los movimientos, hubiera validado un poco el proceso porque ya la credibilidad es total. Nadie cree en los movimientos y partidos políticos. Ahora, ¿cómo queda la credibilidad precisamente de nuestras autoridades y la transparencia que se busca generar? Aquí estuvo Domingo Paredes la semana pasada, presidente del Consejo Nacional Electoral, y dice, bueno, nosotros queremos generar transparencia. ¿Pero cómo queda eso? No, este dato es imposible. Tanto la autoridad como los partidos políticos han demostrado que, en definitiva, no están a la altura de las circunstancias. Porque deberíamos entender que la clase política debería demostrar que es una clase política que no comete acciones ilícitas, que está preparada, en definitiva, para afrontar el próximo proceso electoral presentando políticas públicas o a los mejores hombres. No está a esa altura. Por eso mi sugerencia era, dejen la parte penal. Y ahora sí fijamos, por ejemplo, las elecciones internas. La prensa hubiera comparecido a ver si efectivamente iban los miles supuestos de afiliados a votar. Primera característica. Y segunda, si había los suficientes afiliados para conformar listas a nivel nacional. Eso era lo recomendable. Doctor Olias, ¿y cómo queda nuestra democracia considerando que estamos a seis meses de las elecciones? Frágil, porque la falla está en precisamente poner esta serie de disposiciones que se cumplen a última hora. Yo creo que si la ley hubiera exigido que un año antes de iniciar el proceso, los partidos deberían estar inscritos para permitirles que hagan un trabajo interno, un trabajo de capacitación, de formación de líderes, de formación de propuestas, hubiera sido lo ideal. Pero aquí con la ley mal hecha, lo que permitimos es que a último momento salgan los vivarachos, los sapos a comprar firmas para presentarse en un proceso electoral que está viciado. ¿Considera que hay improvisación, especialmente en partidos y movimientos políticos, sobre todo los más pequeños, tal vez? Todos, pero todos, porque lo único que se busca es a última hora presentarse un programa de gobierno mal elaborado. Y así no funciona el país. La democracia tiene que ser profesional, la democracia tiene que ser meditada, profunda. El ejercicio democrático comienza desde la formación de líderes hasta los procesos internos de elección. Y eso no lo tenemos todavía. El ecuatoriano va prácticamente a un proceso de elección a obtener certificado de votación, no porque está convencido de que tiene que elegir a los mejores hombres para mejorar el sistema democrático. Y esas fallas lamentablemente no se han compuesto en los últimos años. Doctor Oleas, finalmente, ¿qué deberíamos esperar los ecuatorianos para los próximos seis meses, considerando todo el escenario que usted nos acaba de describir? Es que, como le digo, viene de noticia a noticia que a mí me deja con incertidumbre total. Si en este momento van a entrar a revisar la totalidad de las firmas, no teniendo capacidad, tiene que el Consejo Nacional Electoral. Los resultados son impredecibles. Y vamos a conocer lo que ya conocemos. Todos van a ser rechazados. Y sin actores políticos, ¿cómo vamos a elecciones? Sería la pregunta. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana, por habernos ilustrado en torno a este tema, pero también por habernos hecho conocer sus impresiones sobre lo que está sucediendo, lamentablemente, ahora en el país. Así es, un gusto. De igual forma, ha sido el doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Ya ha desaparecido hoy Consejo Nacional Electoral. Tenemos ya las 7 de la mañana con 30 minutos. Finaliza aquí nuestro espacio de noticias también.